¡Muy buenas gente! Aquí ByGon14 en un nuevo video de PS6 SuperSonyPatch Y en el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la Liga Master Y antes de comenzar con el episodio, aunque bueno, como dices, ya hemos comenzado Quisiera decirles que este video, este episodio de la Liga Master Lo estoy grabando a continuación del anterior, o sea, eh... ¿Por qué? Pues ya verán por qué Se ha actualizado la clasificación de club y la verdad es que no, no... Estoy desesperado por saber qué pasa, o sea, tengo ganas de saber Si estoy primero definitivamente o sigo estando primero junto con el Real Madrid O sea, espero, espero que estemos primero definitivamente O sea, yo no he visto absolutamente nada, o sea, les juro, les prometo Que no he visto absolutamente nada, o sea, estoy, pues, con... Estoy igual que ustedes, o sea, no sé qué pasa, o sea, no sé qué carajo pasará Pero ojalá, ojalá que pueda, pues, llegar al primer puesto definitivamente Sin compartirlo con ningún otro club Así que, bueno, voy a ponerme los lentes, porque si no, no voy a ver un carajo Bien, listo, ya me puse los lentes Así que, bueno, chicos, vamos a ver Ay, si somos primero definitivamente en la clasificación de club O seguimos estando primero compartiéndolo con el Real Madrid O con cualquier otro club Vamos a ver, vamos a ver Ay, vamos, vamos a poner datos Vamos a ir a clasificación de club Voy a darme la vuelta, eh, voy a darme la vuelta Perfecto, voy a darme la vuelta Ustedes ya lo estarán viendo, pero yo no, eh Me voy a dar la vuelta en 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Toma el Real Madrid! ¡Tómate esto! Bueno, tampoco tanto ¡Vamos, carajo! Estamos primero definitivamente, amigos 110 puntos tiene el Porto Y el Real Madrid tiene 6 puntos, amigos Ha bajado al puesto número 2 Y nosotros estamos en el primer puesto de definitiva ¡Vente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma Real Madrid! ¡Toma! ¡Toma! Yo no soy hincha ni del Barça ni del Atlético ni del Real Madrid Pero ¡Toma! ¡Toma Real! Bueno, gente, como estarán viendo Bueno, tengo una ropa diferente Por lo tanto lo estoy grabando en un día diferente Pero bueno, eso no importa Lo que importa Es los partidos que vamos a jugar en el episodio de hoy O sea, hoy vamos a jugar 3 partidos en 2.0 Porque bueno, en el episodio anterior Como han sido solamente resúmenes Pues este se recompensa con 3 partidos en 2.0 Y bueno, ¿cuál va a ser su partido? Pues bueno, el primero va a ser contra la Roma Por la Liga Vamos a ser locales en este partido Después vamos a jugar el partido contra el Inter El partido de vuelta por la Copa de Primera División En el partido de hoy lo hemos ganado 2 a 0 Así que bueno, vamos a ver si podemos clasificar a la semifinal Y bueno, el último partido va a ser Bueno, este contra el Frosinone no va a haber Pero va a ser contra el Manchester United, amigo Por la Champions O sea, vamos a ver si podemos ganarle en este episodio Por la misma goleada Si recuerdan, el anterior partido contra el Manchester United Fue de un resultado de 5 a 0 Vamos a ver si este partido lo podemos ganar Igual, estamos clasificados a la siguiente ronda de la Champions Así que este partido lo vamos a tomar como un partido amistoso Comienza el primer partido de este episodio Comienza el partido contra la Roma por la Liga Así que bueno, vamos a ver que tal se nos va Contra este equipo siendo locales La lleva Jali Lovic La lleva el croata, amigos Vamos, Jali Lovic Perfecto, Jali Lovic Se la quiere pasar a Alper Potuc Que le pega Y marca el primero Alper Potuc, amigos Marcamos el 1 a 0 A ver, Suárez, ¿qué hace? Se la quiere pasar a José Martínez José Martínez que se la pasa a Alper Potuc Alper Potuc para Luis Suárez Luis Suárez para Dybala La chea Dybala Le pega Dybala El arquero, el arquero El arquero, que linda jugada que armó el Porto ahí La verdad que muy linda jugada Dybala que se la quiere pasar a Alper Potuc La lleva Potuc Potuc para José Martínez Que pase, que definición Suárez Ay, wow Que linda jugada ahí Pero el arquero Manda el centro Suárez Para José Martínez Que no llega el venezolano Pero llega Alper Potuc No llega tampoco Vamos Vamos Jali Lovic Ay, lo intentó Es que lo tuvo que intentar O sea, lo intentó el croata Pero es que de verdad Ay, no salió bien, eh No salió No sé si iba al arco Al arco iba Pero fue un poco alto, la verdad Ay, casi de segundo Alper Potuc para José Martínez José Martínez para Jali Lovic Vamos Jali Lovic Vamos Jali Lovic No la mandes al carajo, loco Anda a patear microondas, loco Microondas tenés que patear, loco Dejate joder José Martínez que se la quiere pasar A Luis Suárez Vamos Suárez Vamos Suárez Ay, llega Josep Llega Josep Increíble Pero que este jugador es un crack Este jugador es un crack ¿Cómo le gana velocidad? Vamos el pase que va para Luis Suárez El arquero, el arquero Pero ¿Cómo me atajó eso el arquero? O sea Vamos Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala La tiene Dybala, amigos Dybala que se la pasa A Alper Potuc Era el arquero, hijo de su madre, loco Pero que linda jugada Que buen pase Dybala Y Alper Potuc no tuvo suerte Porque el arquero de la Roma Está imparable Te lo digo en serio Alper Potuc que se la quiere pasar A Josep Martínez Vamos Josep Vamos Josep El pase para Luis Suárez Gol Toma Gol Gol de Luis Suárez, amigo Ahora sí, es que de verdad Me tenía merecido el segundo gol Porque tuve tantas ocasiones Pero ninguno quería entrar Pero ahora sí Luis Suárez marca el segundo del partido Marca el primero Su primer gol En este partido, amigo Vamos, vamos, vamos La tiene Dybala, amigos Va Dybala Lo voy a intentar Acá Dybala Ay, no puedo hacer nada Pero no pasa nada, chicos Hemos ganado el partido Contra la Roma Con goles de Alper Potuc Y Luis Suárez Dos goles, eh Dos a cero Hemos ganado este partido Por la Liga Partido de vuelta Contra el Inter Por la Copa de Primera División En el partido de Liga Lo hemos ganado Dos a cero Así que bueno Vamos a ver que tal se lo va En este partido de vuelta La tiene Dybala La chea Dybala Va Dybala Vamos Dybala Vamos que se puede, eh Vamos que se puede Podemos ser el primero Vamos, Castolo 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 para Jose Martín Gol Amigos ¿Por qué se me laguea? Es que no entiendo Es que A ver, ha sido gol Sí, gol, gol, gol Bien, pero Vamos ganando dos a cero Tres a cero Con este gol de Jose Pero Es que no entiendo la cosa ¿Por qué se me empieza a laguear Los partidos, loco? Porque si Yo tengo el programa De evitar lagueos No tengo muchas cosas En la computadora De verdad te lo digo No tengo casi nada Pero aún así me laguea De verdad mi computadora Está media, media mal Me parece, eh La verdad que está media mal Dybala que la lleva Perfecto Se la queremos pasar A Sakai La lleva el japonés El japonés para el turco Alper Botuk El pase va para Gastón Gol de Gastón Amigo Marca el dos a cero Cuatro a cero Va ganando En total La tiene Sakai La lleva Sakai ¿Qué carajo pasó ahí? Muchachos ¿Qué carajo pasó ahí? Vamos Dybala Dybala Para Albert Botuk Gol amigo Que es que le estamos dando Una goleada impresionante Al Inter O es que el Inter Ya Ya tiene Muy pero que Muy mínima Mínimas posibilidades De remontar el partido Porque vamos ganando 5 a cero O sea Una goleada impresionante Ostunali Cuidado 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 Que el Inter Viene con mucho peligro Cuidado Que la lleva Ostunali Va Ostunali Va a ganar un centro Va a ganar un centro Perigroso Gol del Inter Amigo Llega el primero Gol de quién ¿Quién es este? No me doy cuenta Que quién es Bueno No sé Gol del Inter Nos marcan el primero Uf Gran centro de Ostunali Así que bueno Vamos ganando Vamos ganando Lo importante es que vamos ganando Pero bueno Vamos que se puede meter más goles Vamos ojo Vamos el Porto que se puede Vamos Poto Mira, 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 mira Vamos por favor Ese pase fue medio fuerte Pero bueno No pasa nada Va Jose Martínez Vamos Jose Castoro Gol 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 Amigos Ahora si metimos el cuarto de este partido Amigos Bueno amigos Se está por terminar el partido Se termina el partido Hemos calificado A la serie final de la Copa de Primera División Efectivamente amigos Hemos ganado 4 a 1 Este partido de vuelta Y bueno Sumando el resultado del partido de ida 2 a 0 Pues 6 a 1 Hemos ganado en total Amigos Vamos Hemos calificado A la serie final De la Copa de Primera División Muy bien, eh Muy bien el Porto Está imparable Este gran equipazo Tercer y último partido de este episodio Va a ser contra el Manchester United Estamos jugando de local Así que bueno Vamos a ver que tal se nos va Contra este gran equipo histórico Como es el United Por la Champions League La lleva el argentino Amigos La lleva Benítez Vamos, vamos Que se puede Se puede meter el primero Se puede meter el primero Jandanovic Pero Neymar llega Ay Si no estaría ese jugador Hubiera sido el primero para el Porto Pero ay Casi, casi Neymar La lleva Neymar A ver que hace Neymar Neymar Que va a dar un pase Para Benítez Benítez que da el pase Para Jose Martínez Jose Martínez Solo Ay No, no, no Jose Como puede quedarla así Loco No seas malo Shane Wilson La lleva Shane Wilson La lleva el Manchester United No, por favor La lleva Wilson Amigo Cuidado Que va Wilson No, por favor Loco Cuidado Cuidado Sale Matías Perín Ok Lo va a lanzar Jandanovic El saque de arco Y bueno Se está por terminar El primer tiempo ¿Se termina o no? Si, 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 si La roba Suárez ahora Va el pase Para Jose Martínez Ah Pero se, pero loco Árbitro Dejame seguir Que era Era el contra No, no, no Es que el árbitro Está, está Está vistiendo la camiseta De United Loco Es que el árbitro Tiene que ser Wayne Glees O por lo menos Hincha del Manchester United Loco No seas malo Es que esa Iba solo Jose Loco Casi solo Pero bueno Comienza el segundo tiempo Del partido Por ahora Este partido Contra el United Va 0 a 0 Así que bueno Espero que Que podamos meter más goles Porque de verdad Un partido sin goles Como que no tienen La misma gracia Por favor Vamos ya El pase que va para Neymar Va Neymar para De Bruyne Perfecto De Bruyne Vamos que te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Que pase Ay que mal el control Que mal que lo adelantó Demasiado Jose Porque si no era La verdad que fue un buen pase Y hubiera sido un buen gol Pero Ay no pudo ser No pudo ser Guarda que la lleva el Manchester United No por favor Por favor O sea No quiero un gol En contra No quiero goles del Manchester Vamos empatando 0 a 0 Y la verdad No quiero empatar Quisiera por lo menos un gol O sea Con un gol Me quedo bastante contento Por favor Jose Mami Jose Luis Suárez Luis Suárez para Jose Martínez Va El pase impresionante para Jose Corre Jose Corre Jose Corre Jose Corre Jose Pijadista Gol 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 Del Jose Amigo Tenía que venir el gol del Porto Porque lo teníamos merecido Amigos Marca el primero El venezolano Jose Martínez Cuidado 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 No seas malo Es que de verdad Porque hacen esa falta No puede ser O sea Hacen falta automática Cueito Tiro libre Para el Manchester United Cuidado Por favor No quiero goles Paso cerquita Paso cerquita La lleva Shab Amigo La lleva Luke Shab El pase para Neymar Va Neymar Amigos Va Neymar solo Va Neymar solo Por este lateral Vamos Neymar 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 Gol Gol De Neymar Amigo Marca el 2 a 0 De verdad Es que en este segundo tiempo Ha cambiado drásticamente Porque de verdad El primer tiempo ha sido Pues 0 a 0 Medio aburrido Pero acá ahora Dos goles del Porto Lo va a sacar El Manchester United Da este tiro libre corto Cuidadito Que se está por terminar El partido Se termina el partido Amigos Hemos ganado 2 a 0 Frente al Manchester United La verdad que el Manchester United No ha hecho La verdad Una Champions Nada buena La verdad que ha sido Lamentable la Champions Que ha hecho El Manchester United Y nosotros Hemos hecho Una Champions Por ahora Por ahora No hay que apresurarse Increíble Una Champions Impresionante No hay que apresurarse